Hola y bienvenidos a una nueva clase del curso de SEO gratis de formaciononline.eu Bueno, como veis estamos aquí ya editando esta entrada precisamente y vamos a explicaros cómo configurar correctamente Jetpack. Bueno, antes que nada, para añadir Jetpack simplemente tendríamos que venir aquí al menú de plugins, añadir nuevo y aquí nos cargará el gestor de plugins para instalar de WordPress. Como veis ya nos destaca Jetpack precisamente porque es uno de los más completos y nada, simplemente le daríamos a instalar y nos crearía aquí un menú para configurar todo lo necesario. Vamos a repasar cada una de las opciones que tiene y para poder indicaros sobre todo las que son más útiles y las que podemos desactivar, como por ejemplo esta primera que lo que nos permite es introducir fórmulas matemáticas dentro de los post de WordPress para que se muestren correctamente. Esto por ahora no nos va a hacer falta. Al igual que Carrusel, que lo que nos hace es mostrarnos las imágenes en una ventana emergente con el fondo opaco y que tampoco vamos a utilizar al menos en este curso de SEO. Los comentarios es una aplicación que mejora el sistema de comentarios de WordPress que tampoco nos va a hacer falta porque con el que viene por defecto vamos a tener suficiente. Contact Form sí que nos va a hacer falta porque es el que nos permite incrustar dentro de un post o una página un formulario. Aquí tenemos el botón, simplemente tendríamos que seleccionar la parte del texto donde lo queremos introducir, rellenar los campos o añadir nuevos campos y en notificaciones por correo electrónico simplemente introducir aquí nuestra dirección de correo electrónico donde queremos recibir los correos de los usuarios y aquí el asunto del mensaje para que sepamos que viene del curso de SEO o de nuestra web en concreto. Es súper sencillo y la verdad es que es muy útil porque no tenemos que instalar un plugin adicional, ya viene con Jetpack, con lo cual nos sobra. El siguiente es Custom CSS que nos habilita una sección en apariencia Editar CSS que nos permite dar nuevos estilos a los elementos que queramos de nuestra web, bien sean párrafos, encabezados, cajas con color de fondo, por ejemplo. En nuestro caso la plantilla que utilizamos de My Time Shop ya incluye un módulo exclusivo para esto, con lo cual nos lo podríamos cargar, pero nosotros sí que lo utilizamos también aparte para copiar ciertas partes de la web que sí que nos interesa modificar en conjunto. Custom Content Types nos permite crear una sección de porfolio, que aquí no tiene sentido, pero si tú en tu web profesional o en la de un cliente quieres habilitar una sección de porfolio, pues simplemente tendrías que activar esta opción. En Aset Distribution nos permite simplemente enviar las nuevas entradas a servicios de terceros, como servidores que hacen ping, tanto a los motores de búsqueda como a lectores de feed RSS, pero bueno, realmente en este caso tampoco nos interesa, con lo cual simplemente lo marcaríamos y luego en acciones en lote le deberíamos desactivar. Extra Sideward Widgets nos ofrece una gran cantidad de widgets extra, que en algunos casos nos puede venir muy bien, como las suscripciones al blog, que nosotros tenemos precisamente en la barra de la derecha, y esto nos habilita un formulario súper sencillo, donde introduciríamos nuestra dirección de correo electrónico, le daríamos a suscribir y ya tendríamos un suscriptor nuevo a nuestra web. Los datos se alojan en WordPress, con lo cual no hay problemas de seguridad, ni de hackeos, ni nada, y nos evitamos también un plugin extra. ¿Qué más? Gravatar Home Cards es el sistema que tiene WordPress para mostrar la imagen de usuario de nuestra cuenta de WordPress en la firma de los artículos. Nosotros en este caso no lo vamos a mostrar, pero sí nos interesa para los usuarios que vayáis a comentar en las clases, para que se os pueda reconocer y también mejora a nivel visual el aspecto de las entradas. Infinite Scrolls, esto sirve única y exclusivamente para que, en el caso de que la página principal muestre las entradas, en nuestro caso, por ejemplo, serían las categorías del temario. Imaginaros que estáis en el tema de WordPress, por ejemplo, y os mostraría las entradas. Nosotros aquí al final tenemos paginación, pero como todavía no hay más clases, no aparece la paginación de clase anterior, clase siguiente. Pues el Infinite Scrolls, si lo tenemos activado, lo que haría es que cuando llegásemos al final de la página, nos cargaría automáticamente más entradas. A nosotros no nos interesa, porque la verdad es que en móvil también es un poco complicado de ver, no es muy usable, entonces preferimos no utilizarlo. Pero para las páginas principales, según qué proyecto estáis realizando, puede ser interesante activarlo. JSONAPID, esto lo único que tenéis que saber es que tiene que estar activado, porque para algunos plugins sí que es necesario que WordPress utilice este sistema para conectarse con ellos. LIKES, pues igual que en Facebook, pues para WordPress.com. El usuario que entre a vuestro blog y esté logueado con su cuenta de WordPress, podrá marcar como like ese post. MANAGE, es para simplemente gestionar los plugins y temas de tu instalación de WordPress, desde WordPress.com. Nosotros lo hacemos todo manual desde el panel de administración, con lo cual lo tenemos desactivado. Y MARKDOWN también, porque simplemente es para utilizar un tipo de escritura con código que no vamos a utilizar. El MOBILE TEM, bueno, pues si tu plantilla no tiene versión móvil, porque no es responsive, podrías solucionarlo con esta. Nosotros, como utilizamos una plantilla responsive, que se adapta a todos los dispositivos móviles, no la tenemos. Y MONITOR, sirve para que WordPress te avise, tu instalación de WordPress te avise cuando haya un cuelgue de tu servidor y sepas que en ese momento tu web no está disponible, para que puedas hacer las gestiones necesarias para poder levantar de nuevo la web. NOTIFICACIONES, es lo mismo, pero para los comentarios, PINBUCKS, que son los enlaces que te entran a tu web y que te avise también a través de la aplicación móvil. OK. OMNISERGE es esta barrita de aquí arriba, que nos permite buscar cualquier cosa, una entrada, página, widget, plugin, dentro de nuestra instalación. Y esta es una de las más importantes, FOTON, que es un CDN, que significa un sistema de contenido a través de una red, que lo que nos permite es subir las fotos que hayamos cargado en nuestro WordPress a muchos servidores de WordPress repartidos en todo el mundo. De tal manera que, cuando un usuario entra en tu web, las imágenes se descargan de forma paralela al resto de contenido de la web desde el servidor más cercano que tenga a su ubicación geográfica. Esto agiliza muchísimo la carga de la página web y es muy importante hoy en día. Así que dejadla, activadla. POST BY EMAIL es simplemente para publicar POST desde vuestro correo electrónico. Es un poquito complicado, aunque bueno, serviría para generar borradores rápidamente, por si tenéis alguna idea. Pero bueno, básicamente hoy en día es muy fácil entrar a la administración, incluso desde un iPad, con lo cual tampoco nos haría falta. Y PROTEC es muy importante también para evitar accesos masivos desde direcciones IPs que estén intentando hackear vuestra web. Bueno, pues este sistema lo que hace es, en cuanto detecta ese tipo de ataques, lo bloquea. Es importante que aquí, en su configuración, incluyáis vuestra dirección IP, que de hecho os la dice y aparecerá aquí. Tu IP actual es esta, simplemente copiarías esta dirección y la pegarías aquí y le darías a guardar. De esa manera, WordPress recordará cuál es tu IP y no la bloqueará en caso de que, por ejemplo, te hayas equivocado en meter la contraseña varias veces y entonces automáticamente te mete en la lista negra. Bueno, pues de esta manera no lo haría. Publicize sirve para distribuir las nuevas publicaciones que hagas directamente en redes sociales. Nosotros lo hacemos todo automatizado con otras aplicaciones, con lo cual lo tenemos desactivado. Related Post nos mostraría los artículos relacionados de la entrada que estamos viendo, que nosotros utilizamos el que viene ya con nuestra plantilla, con lo cual no nos hace falta. E-Sharing nos incluye los típicos botones de compartir en Twitter, Facebook, Google Plus y demás, que ya tenemos con nuestra plantilla, con lo cual también los desactivamos. De esa manera también agilizamos la carga de este plugin y que no ralentice la carga del conjunto de la web. Shortcode embeds está bastante bien porque, según qué servicios, cuando queremos incrustar, por ejemplo, un vídeo de YouTube antiguamente o uno de Vimeo, o los tweets y publicaciones de Facebook, había que utilizar los shortcodes, que son estos de aquí, que hoy en día el propio editor de WordPress ya reconoce, con lo cual esto podríamos incluso desactivarlo si no vamos a utilizar incrustaciones muy a menudo. Single Sign On nos sirve para conectar a nuestras instalaciones de WordPress desde nuestra propia cuenta de WordPress.com para acceder a todos los sitios, que en este caso también nos da igual. Site Icon, que sería el favicon que se muestra en la pestañita de arriba de la página web que estás viendo en ese momento, que también incluye generalmente a todas las plantillas, con lo cual tampoco nos hace falta. Site Stats es la parte más chula, digamos, que consiste en que automáticamente el plugin de Jetpack va a rastrear todas las visitas que recibimos a nuestra web y nos va a ofrecer estadísticas más visuales para poder entender el comportamiento de los usuarios. Os recomendamos que, a pesar de tener esto instalado, utilicéis Google Analytics para monitorizar vuestra web. Esto lo bueno que tiene es que se conecta con la aplicación móvil de WordPress, con lo cual desde cualquier sitio puedes ver en ese momento qué es lo que está viendo la gente, desde dónde te están llegando las visitas, las páginas más vistas, los clics a los enlaces que hay dentro de tus posts y las palabras clave que está utilizando la gente para llegar a tus páginas. Y abajo también podemos ver los suscriptores que tiene tu blog, que has conseguido a través de, precisamente, de este formulario o de los que puedas instalar dentro de las páginas internas de la web, que luego veremos también más adelante cómo se hace eso, es muy sencillo. Y lo bueno de esa parte es que puedes entrar aquí y descargar en un archivo Excel todas las direcciones de correo electrónico de la gente que se ha suscrito a tu web, de tal manera que si quieres utilizar un sistema más profesional de email marketing como MailRelay o MailChimp, puedas importar esa lista y no perderla. Esto es muy útil, la verdad es que es una de las aplicaciones que más utilizamos de Jetpack y os recomendamos que la tengáis. Sí que es verdad que es la que más ralentiza, precisamente, la web, pero bueno, está bastante bien. Site Verification simplemente sirve para habilitar una función con la que puedas demostrar tu propiedad de la web en Webmaster Tools de Google y en Bingmaster Tools, que también lo puedes configurar más adelante dentro de estas propias plataformas con otros sistemas, pero bueno, si no te quieres complicar la vida, pues desde aquí lo podrías hacer. Sitemaps sirve para crear una página estática en la que se muestran todas las páginas que conforman tu web, que bueno, esto realmente no hace falta. Lo puedes hacer tu manual o instalar un plugin más avanzado que este, porque la verdad es que el aspecto visual deja mucho que desear, tampoco hace falta. Speling Grammar también lo podríamos desactivar porque es sobre todo para la versión en inglés, es un corrector ortográfico. Y Subscriptions, que es lo que comentábamos antes de los suscriptores del SiteStats, que es para habilitar la creación del formulario, del widget este de aquí de la derecha, que es para suscribirse, ¿vale? Ya veis, es muy sencillo de configurar, simplemente el título, un texto que describa, el botón y la información. Y aquí simplemente la frase de que tu suscripción se ha realizado correctamente. Luego más adelante ya os digo, os explicaremos cómo incrustar ese mismo formulario dentro de los posts, como hacemos aquí, por ejemplo, y se hace utilizando un shortcode, precisamente, como lo que habíamos visto antes, pero es independiente. Tilead Galeries nos crea una galería de imágenes en formato mosaico. Nosotros aquí no lo vamos a utilizar, pero si tú vas a subir muchas fotos o quieres mostrar una galería, pues con esto lo podrías crear automáticamente cuando entras en medios y añades una fotografía, te saldrá una pestaña que te dice crear una galería y qué formato quieres darle a esa galería. Videopress es un servicio de pago para subir vídeos a tu instalación de WordPress y poder meterlos. No nos hace falta tampoco, al igual que este, que lo que hace es que cuando tienes una entrada ya publicada, pues te daría una URL acortada para que la compartieras en Twitter, por ejemplo. En este caso tampoco nos hace falta. Podéis utilizar, por ejemplo, una cuenta de bit.ly.com, que funciona muy bien y además te dice, te da estadísticas de los clics que se han producido sobre esos enlaces. Y Widget Visibility, que sirve para indicarle a un widget, por ejemplo, que no se muestre o sí se muestre en alguna página concreta. Por ejemplo, yo vengo aquí al widget de suscripción y le digo, clico en Visibilidad y le digo que este widget solo se muestre, por ejemplo, en la página principal, en la portada. Le daría a guardar los cambios y este widget ahora solo se mostraría en la página principal. Esto es muy útil, por ejemplo, si aquí nosotros mostramos muchos banners y luego en las clases no queremos molestaros con tanta publicidad, todos estos banners, todos estos widgets, le diríamos que solo se mostraran en la página principal, tal como os hemos enseñado aquí, con el botón de Visibilidad. Y Data Backups es otro servicio de pago que ofrece WordPress.com para que se hagan copias de seguridad automáticas o en función de la periodicidad que vosotros decidáis, pero bueno, realmente no hace falta. Con que tengáis una copia de los archivos de vuestro servidor y de la base de datos periódicamente, una vez al mes o cada dos meses, sería suficiente. Y esta es la configuración más interesante para Jetpack. Ahora decimos desactivar el lote, los que ya tenemos marcados que sabemos que no nos van a hacer falta, le damos a aplicar y listo. Seguimos con nuevas clases. ¡Hasta luego!